Chimab ya apunta al título de peso medio, y Duplessis da el visto bueno, le prefiero antes que a Strickland tras su sumisión a Whittaker, el siguiente objetivo del checheno es el cinturón, mientras que el campeón ha reconocido que también prefiere esa pelea por encima de otras. El UFC 308 no solo significó el golpe sobre la mesa definitivo de Ilya Topuria, también fue la consagración de Kamsat Chimab. El peleador checheno se enfrentó a Robert Whittaker por un puesto en la parte alta de los rankings de peso medio. Ah, el lobo, como le conocen en su gimnasio, poco le importó que el australiano estuviese considerado como uno de los mejores de la historia de su división, es campeón, o que fuese su primer rival rankeado. Chimab llegó al Etihad Stadium de Abu Dhabi con la premisa de mandar un mensaje a la categoría, y eso hizo. Se tiró a por el derribo cuando apenas llevaban 15 segundos de pelea, y antes de que finalizase el primer asalto ya había sometido a, The Ripper, con un, neck crank, que le desplazó tres dientes. A pesar de todas las dudas que había sobre él por los problemas físicos y de salud que ha arrastrado desde el COVID-19, la autoridad con la que venció a todo un escampeón le ha permitido subir hasta el puesto número 3 del ranking de peso medio. Su mirada ahora se centra en Rikustuplesis, campeón de la categoría. Estoy luchando por el dinero y por mi cinturón. En la rueda de prensa posterior al evento, Chimab dejó claro que su futuro pasa por una pelea por el título, aunque tenga que esperar un poco más. La única persona que le haría salirse de esa fórmula sería Israel Adesanya. No me importa, esperaré a mi oportunidad. Para mí no importa, Sean, Rikus o Adesanya. Estoy luchando por el dinero y por mi cinturón, afirmó. Más tarde, el checheno advertiría a Dikustuplesis. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo me fue con Rob? ¿Cómo le fue a él? Rob le derribó. Si Rob derribó a Rikus, entonces conmigo salam alaikum, sentenció. Duklases quiere quitarle el invicto. La respuesta del campeón sudafricano no se hizo esperar, y en una entrevista para Radio Raps, confesó que prefiere una pelea con Chimabantes que una revancha contra Sean Strickland. Como fan del deporte, y como campeón de peso medio, prefiero a Chimabantes que a Strickland. Me excita más quitarle el invicto a alguien. Ya he vencido a Strickland antes, y sé que le venceré de nuevo otra vez, reconoció. Me excita más quitarle el invicto a alguien. Si de él dependiese la decisión final, Chimab sería el elegido. Ahora todo está en manos de la UFC, que en caso de hacer caso al campeón dejaría a Strickland como el gran damnificado. Creo que todo el mundo y todos los fans quieren ver esa pelea, contra Chimab. Los fans son los que pagan, lo que todo el mundo quiere ver es lo que yo también quiero. Luego la UFC hará lo que vea oportuno, aunque desde la perspectiva de fanático y peleador creo que esta pelea es la que se debería hacer, finalizó. Más tarde, en otra entrevista para TMZ, el sudafricano iría más allá en sus palabras hacia, el lobo. Chimab tiene una pistola y yo tengo un tanque, cuando hablamos de fuerza. A partir del primer round baja el rendimiento porque usa mucha fuerza.